Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parandero y me gusta enamorar Traigo dinero por latar con mis amigos Y en las cantinas no me gustan panterias Allá en el valle todito me conocen Allá mezclaremos ya goza del amor Y en San Benito también tengo una gurita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En como crece el Ardón y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión Y en California también tengo un amorcito En lo que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como la beca que crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No veo un crédito ni puedo por un amor Si no me las copas de cerveza yo las pago Y que me toco una canción con acordeón Con el gatito que me pide con pa' el pecho Esa gurita que me lleve mi camión Quiero ser el vaso donde bebes y besar Tu boca sucrada quiero ser Yo pedo de ato y de agarrar Las curvas de bajada que soy Que baja que llega hasta atrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irás? Y que suena bonito el disco Quiero ser y me den tus pestañas para ver A dónde ven tus ojos quiero ser Tu mero mero dueño para poder Cumplirte tus atojos Que suena y que baja que llega hasta atrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irás? Quiero ser con la de peras minas para estar Modito con tu pecho quiero ser Tiene para tus labios y de ahí Cuidarte tus derechos Que soy que baja que llega hasta atrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irás? ¿Ya quedó firmito? ¿Quién sabe a dónde van los muertos? 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 A comando, trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, enemigos y gobiernos Con lo poquito que tengo yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, otro raro buen compañero Y que además soy sincero, hermoso, ser caballero ¡Echale como se! 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 Ánimo Y sigamos, sigamos Estamos dando con más música Hasta Modesto, California Aquí nos llevamos luego Checo león, si yo por nombre, que sea no más y no me compa, Víctor. Vamos a decir. Vamos a decir. Las líneas ya se están formando, por la hierba de la buena, mis calipas cultivamos. El hueca al galo grande, hablo de polvito blanco, tampoco me da petamino, eso ya es muy arriesgado. Mueve polvito cannabis, eso me lo comentaron. Tiene sangre michoacana, sus padres se la heredaron. California es un amor de eso donde lo crearon, es humilde y buena gente, por todo el respetado. La familia va primero, en la ley de mencionados, ayuda siempre a la gente, y los que ocupan un paro. Hay que ser agradecidos, porque la vida es un trato. Chico león es un oro en mayo de los seis hermanos. Es un redrez pesado, por todo, muy apreciado. Pero a qué quedó traiciones, en datos le has gozado. Chico con la frente en alto, manda saludos a todos, a todos que son movidos, y al trabajo, y al negocio. Como si fuera yo el malo, cuando es ser envidioso. Ya con esta bendecido, grupo de alianza está tocando, los cuadridos preferidos, con su esposo está bailando. Chico es un gallo fino, seguirá aquí trabajando. Joder a tu casa, que esté alejando. A ver vamos viejo. No es viejo. Sigue vamos viejo. El nombre del equipo Suena Ahí se No, hay No es el marco Lo que importa todo el tiempo Es el retrato, me redajo Todo el tiempo me navego Hemos pervido bajo En la orilla El labrando Y aquí al lado Y para arriba Ando pilas Cuando se me han por Olía luz amarilla Amigos son los que traigo Colgando nomás Contra la zona Que me ha demostrado Ese estimo Y vivo Solo A mi familia nomás En la ola Me desincuen nomás Con ver mala moda Hay personas Que cogerme Mi presencia Se incomoda Me fascina Que me miren Todo el tiempo Con envidia Ese afecto Casi Casi Siempre Que me Les presento Quiero Que se Hagan Una Pregunta Nomás Dime Que ando Gozando Y Que ando A penita Tu manita Mi señaleta Chancar Y que suena bonito Compa Ché Gijón Bien saludo con mi compa Compa Juanito Compa Genaro Allá por ahí Desde Jalisco Es mi aspecto Es mi forma de tratarlos Con respeto Siendo arriba Siendo abajo Toda misma saliva Mi familia Mi trabajo Y tan judos Que me cuida Muy discreto Aunque a veces Me gustase muy inquieto Una persona Me acompaña Nomás Y pa' que sepa Una orita Y de una vez Les digo Soy Adigo A mi sueño Por jamás He jalado Con mi compadre Mi hermano De buen grado Con oino Quiero saludar También al compadino El de Denver Colorado Sabes que es muy apreciado El viejo De la cuadrilla Estamos a cuatro de mía Compa Camillo Y el pan 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 Siempre Siempre Pidas Para trabajar Y el pan Y el pan Un saludo, un saludo, por favor Un saludo, un saludo, gracias Tony Kevin, Renky Año viejo, sigamos, sigamos amasando con más música Con más ambiente, el Junior se lleva por nombre Año viejo, sigamos, sigamos, sigamos Ahí se Por niña llevo el apodo, mi padre me da su apoyo Pa' mis amigos encuentro yo, que voy derecho ante todo Eso me enseñó mi viejo, tal vez tu me di ni modo El party va comenzando, las damas ya están llegando Levada está tomando, motiva padre la carazón Ya no tenemos lucha, nos lo pasamos colgando Por ende yo me la paso, en Las Vegas voy de paso No hay copios, casinos, pa' divertirnos un trazo Andamos de arriba abajo, pues es parte del trabajo Una troca deportiva, también encadro de loco Por ahí fue huella en las calles, me la paso muy a gozo Por mi bonito de ley, es donde yo más disfruto La cerveza y champán, lo que me gusta tomar Y lo mito que no falte, pa' darnos un buen relac Me gusta cortar lo bueno, por eso hay que trabajar Ay, mi viejo Un saludo, un saludo Soy compacheco, hijo Y seguimos, seguimos Siguimos No es tema romántica, es tema ranchoista Que no, por ahí Besos y cerezas, si es buen nombre Esta le dedicamos A mi tía Cante, con mucho cariño A mi tía Cante, con mucho cariño Muchísimas gracias, muchísimas gracias Para toda la gente que está apoyando por el Facebook Live Y otra vez un saludo, pa' ponte acá en el sistema Rellenando esta noche, hijo No dice No comienzas a besar porque hace fiesta Ya verás que son igual que las cerezas Los primeros piden más Otros deciden entrar Y no cuentes porque pierdes la cabeza Ánimo No se puede disfrutar A dar un beso Llega la nena morada Lo pierde el seso Y le dice con fero Vida mía, por favor Bésame que en tus besitos No te amo Deja besarte, chiquilla Tus labios rojos Como cereza Quiero divar de tus labios Miles de amores Y de eterna Quiero probar de tus labios Quiero probar de tus labios Quiero probar de tus labios El luz del fuego De las cerezas Tus besos son mi alegría Ay, vida mía Son mi ilusión Deja besarte, chiquilla Tus labios rojos Como cereza Como cereza Quiero divar de tus labios Miles de amores Y de eterna Quiero probar de tus labios El luz del fuego De las cerezas Tus besos son mi alegría Ay, vida mía Ay, vida mía Son mi ilusión Y con mucho cariño Salva, mi tía Cante Y toda la familia Galindo Ay, nos vemos Ay, viejo Sigamos, sigamos Pistiéndole con todos ustedes Es por el Facebook Live De temas originales Para todos los padres El hombre que más te amo Te da por nombre Para que te pongan llorar Para pisar con nosotros, viejo Tres de la familia Galindo Tres de la familia Galindo De las cerezas De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se cansó. Tal vez se acerque el momento que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso y ya no me encuentro aquí. A tu madre pídele uno de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que en odres vale tu pie, procura seguir mis pasos, donde firme camines. Y evitas sopar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien te humed y la besó. El que a veces te abrazaba y a veces te regañó. Recuerda que fue tu padre el hombre que más te amó. No, si me, te. Si, me. Una no. Vamos. Que siguen pisando de mis compas que están por ahí. Cada vez por allá hijo. Compas Chepo. Compas Brian. Compas Tessa. Dos cremas. Ese es un hombre. Vamos a ver, hijo. ¿Otiense, viejo? San cuadritos muy alegres Se pasean en todos lados Y me tocó saludarles En Odrancho y en Durango Con whisky y con cerveza La banda estaba tocando Y también un acordeón La fiesta estaba alegrando Los dos hombres de negocio Y cuando puedan tristean Y amanecen y anochecen Y así ellos los cotodrían Hablan a los dos parejos Siempre está pa' lo que sean Nunca se andan por la grama Su amistad es muy sincera Tienen fachada de crema Pero son muy amigables Respetosos con la gente No vayan a equivocarse No vayan a equivocarse Juntamos bien con amigos Siempre listos pa' jalarse No nos vagarán cansados Si se trata de fiestarse Llegan los guachos y nos respetaron En el acuerdo que habían quedado Todos tuvieron y lo engañaron Y a barrera preso lo llevaron San Diego boludo De las montañas Nos trasladaban a la capital Vimos con mucho seguridad En este rango Y nos ayudan a encerrar Mientras prisión Con gran valor Junta a su braza Se aseguró Tomó el poder Y se activó Con el Chacama A su madre fuerza Les dio Y échale como vete Y le damos la botella Permito Un saludo Con mi compa Checo Nos hallamos a Catecas Ah Si le cuadraba A verlo pasar Con sus acciones Se dio a respetar Y no ordenaron Su libertad Dejo el pan Se fue a festejar Agradecido Por el favor Con su compadre Y con el señor Nos rescataron De la prisión Y de la dreja Él se despidió Navega a raza Por donde quiera En cuatrimotos Y en camionetas Bien equipados Bien comandados De mi comando Pasar por los ranchos Ay no viejo Mi compa Lex Mi compa viejo Y seguimos, seguimos Estamos famosos Quedando por ahí El ratón sigue por nombre Para que se encanten con nosotros Por ahí Hemos Algunos besitos En este video Alianza Hoy traemos El petróleo en vivo De su estudio 29 Gracias a la cámara Fonseca en el sistema Un saludoazo para ellos Moise 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 El petróleo en vivo El petróleo en vivo El petróleo en vivo Amigos Amigos Tengo al día Montón Apoyo El petróleo en vivo Soy el petróleo en vivo Soy el ratón Soy Olvida Soy un mánico Del chapo Soy hermano De aprensito De archivaldo Y por cierto Me desculpa Por la de jodiacanazo Si yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero Pa' que sepa que yo no conozco el miedo Un humano se insimina menos con los del gobierno Tu amanda pido esos videos también por apodos del integrator Un jefe con mucho cerebro, un hijo de chapo, al que dañoró En Jesús María creció De sangre caliente, de acción Trae gente y sombros pintos con solas a papas, es un equipo Respecto al noventa el güerito, él es mi compadre, firme mi viejón Amigos, tengo hacia un montón Apoyo, respaldo, te doy Soy el antón, soy ovido, soy un manijo del chapo Soy hermano de apredito, de archivaldo Y por cierto me desculpa por la de julia canazo Si yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero Pa' que sepa que yo no conozco el miedo Un humano se insimina menos con los del gobierno ¿Y así suena? ¿Puro pa' días, viejo? Ay, hombre, viejo Seguimos, seguimos avanzando Cien por uno se viene por nombre Pa' que saquen de la celda, viejo Oye Pa' que saquen de la celda, viejo Pa' que saquen de la celda, viejo Pa' que saquen de la celda, viejo Que dejó a fallecer su cuñado Muerte el perro, no acaba la rabia Que está la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo Y eso no me hay problema, señores Mira, amigo, no estamos jugando Ya tomamos nuestras precauciones Si no pago, se paga tu hermana Es mejor que hable con tus patrones Empezaron a movilizarse Hasta que completaron la lana Lo mandaron hasta los sonidos Ay, vieja, lo necesitaban Era mucho dinero el jate Pero para la mafia era nada Porque el hombre valió una fortuna Antes el jefe lo necesitaba Yo de pobre Macarrillo Y a Colombia con una persona No focalízame este desgraciado Quiero el nombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo Quieres ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran fortuna Yo de hecho salió conocido Yo de fondo cual niño de oro Si cuelgo así no le estoy tranquilo Ay, me apuntan los treinta aviones A la cuenta que tienes conmigo Unos años son aparte de la cuenta Sofa, ya no me apuntan los treinta aviones Sofa, ya no me pago al mato Mire, socio, le advierto una cosa Siendo ustedes hermanos pedazos Por cada mexicano que maté Por ahí dice que ya no hay problema Y el trato volvió de inmediato En Chihuahua lo agarraron Sin tener ninguna razón Y después lo torturaron Sin tenerle conmoción A su amigo lo encerraron Y abandonaron el avión Yo acondrungo a Sinaloa Hasta ya no les gritaba Ahora yo soy el que manda Si quieren no sé sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave te recordó Todo lo que la hayan hecho Que con mis almas achacaron Fuerte no le dé tu cuerpo El que estrellara el avión Aunque morirá por eso Que en el suelo se arrepentía Que en el suelo se arrepentía Pero hay un gran gallo Pienso que no lo sabía En el avión de la muerte Se estuvieron aquel día La teniente le decía Mi mujer me está esperando Y se quedará llorando Llegando a Barriaguato Llegando a Barriaguato Helicópteros lanzaban Y para estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Tenían que se lo llevaban En el avión de la muerte Y acá es el filmito El avión de la muerte El avión de la muerte ¿Cómo dice? Yo que no puedo ser Después de tres Siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbré Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supo ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor lo quiere Porque yo no sé perder Has de saber Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Ya que ganan Quien le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Y no acostumbré Y no acostumbré Ni a cuatro de toma Porque yo no sé perder Has de saber que siempre soy el rey El rey del mil coronas Ya que el galán que le quiere entrar Tendrá que pasar sobre mi persona Ven Arturo, vamos viendo por el aire viejo Seguimos amando el asunto Vélico el asunto, la puntería No me fallo bien Todo el infante sigue por nombre No me estompas ¡Sí! Vélico el asunto, la puntería Nunca me falla Se llama Mateo el morro Que me cuida la falta No es mentira, es cierto Me gusta mucho las armas largas Tengo las zapapas Yo me voy a morir en la traje Yo no sé fallar Por eso sigo aquí Y arriba mi raza Tengo dos compadres, no muy tranquilos No cazadraja Coyito de la lima, hombre Pero todo se le cuadra Para chabujer y se más saludan Hombre está en su plaza Con la misma línea Se escucha el apoyo de la casa Arriba Coyacal Se dice Todi Disparando un arma larga Me dedico el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Yo como del polvo Me cortaba la papa Viene un camino, soy bendecido Nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Hoy voy a tomar Y me van a tocar Los tocanes de Tijuana Los tocanes de Tijuana Yo soy buen hombre Un saludo, un saludo Para toda nuestra familia Ahí por el live ¿Cómo dice? Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Como te hace mezcal Porque sé que de morir Me dio una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Toda la noche Cuando agarro la botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Paso y fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando aquí vuelvo De mis ojos Pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no es verdad En mis ojos Empiezan a brotar El llanto Porque yo te quiero Tanto Y no lo puedo evitar Y seguimos A todos mis compas Que te gusta tener dos Vivo Con chico Como mi compas Te dicen Me gusta tener Día dos Me gusta tener Día dos Para no andar Batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita Por ahí viene mi lupita Decide a sus celestes Este amor Ha de ser mío Este amor Ha de ser mío Aunque la vida Me cueste Que suena bonito Viejo De cielo Viene vagando De cielo Viene vagando Una tanca Para romita La que la lleva Le trae La que la lleva Le trae Las cartas A mi lupita Me gusta tener Día dos Me gusta tener Día tres Para no andar Batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Y con esto nos vamos Hasta Michoacán compadre ¡Vay! Y antes que nos vayamos Ahí traemos Una canción favorito Ayer la vi por la calle Si ya fue un hombre Dice Ayer la vi por la calle Verás que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió Y me cambió De repente Me dijo Que por ser pobre Y por ser Que se corriente Nunca pensó Que el destino Un día cambiara Mi suerte Y ahora que soy Hombre rico Y me he visto Diferente Pensar Regresar Conmigo Y volver Que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morrados Tenía su boca Tuchada Sentí ganas De abrazarla Entre mi pecho A mimarla Mejor Me dime de vuelta Tal vez Podrá Perdonarla Y sigamos viejo Sube de un tono Sube de un tono Y con esto nos vamos Hasta llegado viejo Con esto nos despedimos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que tenemos por aquí Como me gustan Los ojos De esa Morena Nomás los miro Se me dreja Un cosita El alma Allá nos vemos Por las calles De Chihuahua Para pasearnos Y darnos Goz Todos los dos Que no te acuerdas De aquella Feliz tarde Que me estrechabas En tus deliciosos Orazón Mejor quiero Que me dieran De palazón Antes de verte Al lado Y otro Quieres Que no te acuerdas De aquella Feliz tarde Que me estrechabas Que me estrechabas En tus deliciosos De abrazo De abrazo Yo me prefiero Que me eren De palazón Antes de verte Al lado De otro Quieres Hasta después Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias Gracias Llega 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 Llega